Queridos hermanos, amigos, es un grato placer volver a compartir con todos ustedes. Hoy me acompaña mi querido Felo y le damos la bienvenida a todos ustedes también. Felo. Gracias, gracias. Que el Señor lo bendiga a todos. Gracias por su sintonía, gracias por su paciencia, gracias por estar siempre activo. Y sorprende mucho, ¿verdad? Sí, la misión. Estamos en el mes de las misiones. Ese hombre, un hombre de misión. Ay, Dios mío, de misiones en misiones. No puede estar con todos ustedes, pero le manda un abrazo grandísimo. Y queridos hermanos, en este hermoso programa que tenemos para todos ustedes, como saben, el Evangelio. Estamos en el vigésimo, vigésima domena, novena, domingo, sí, del tiempo ordinario. Y ahí estaremos también reflexionando sobre esta palabra que da vida. Claro, qué importante que podamos reflexionar todos ustedes desde su casa y nosotros desde aquí. También, pues, queremos saludar a nuestros queridos jóvenes. Mira, Paola, por ahí, a toda nuestra gente que trabaja con ese equipo de esta gran familia Televida. Señores, y también con el Papa, ¿qué tenemos con el Papa? Bueno, tenemos la audiencia continuando sobre la reflexión sobre el Espíritu Santo. En la iglesia, en nuestra iglesia. Atención, señores, y con algunas actualidades, lo que está aconteciendo en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Así que quédense con nosotros. Les esperamos. Amigos, televidentes y hermanos queridos, vamos a ponernos muy atentos a lo que nos dice el Señor a través de la Palabra de Dios. Felo, querido, adelante. Bueno, queridos hermanos, el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, del 35 al 45. Mucha atención y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Jesús contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, esta palabra de este evangelio, yo reflexionando hace unos días, nosotros vemos a la figura del evangelista Juan como el que es fiel, el que se mantuvo en todo momento, cerca de Jesús en la pasión. Pero ese es el Juan, ¿verdad? Fiel. Exacto, su fidelidad. Pero a veces también hay un Juan que quiere el primer lugar. Pero está también este Juan que dice, Señor, con Santiago, precisamente, creo que con Santiago. Señor, ¿tú quieres que mandemos a bajar fuego, que los devore a todos? Ay, ay, ay. Y en esto... Un Isaías. Sí. También. En esto vemos, hermanos, que es la misma respuesta de Jesús. Mientras como seres humanos, somos seres humanos y somos débiles y somos pecadores y somos frágiles, pero mientras esta mentalidad humana no es revestida de la verdadera naturaleza divina, todo esfuerzo, todo seguimiento, toda misión, muchas veces traerá muchas situaciones y muchas veces la misión puede ser enturbiada, la misión puede ser obstaculizada por el deseo de poder, por el deseo de brillar, por el deseo de ser más reconocido que otros. Y hay que tener en cuenta eso, hermanos, que debemos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, porque cuando esta mente está obstruida y afinada hacia la sinfónica del mundo, verdaderamente, queridos hermanos, el Evangelio va por un lado y Jesús, y nosotros vamos por el otro. Y la misión de la Iglesia es ese fiel a esto que dice el Señor, Señor, que verdaderamente, hermanos, nuestro verdadero sentido es dar la vida y ser el servidor de los demás. Así es. Ser como el Hijo del Hombre, que no vino a servirse, sino a servir. Y ya para darte paso, ¿cómo es mi servicio? ¿Cómo es la misión que tengo como bautizado? ¿Es para yo lucrarme, servirme, o para yo verdaderamente darme enteramente por el reino de los cielos? ¿Qué usted dice, hermana, querida? Amén, amén. De verdad que esta palabra nos ayuda a todos. Así es. Pero a todos nosotros como cristianos que somos, porque, o sea, nuestro Señor Jesucristo se ha dado cuenta uno en esta palabra que Él es el servidor justo. Así es. Y que abre la puerta de misericordia para todos. Vemos como nuestro Señor, con esa autoridad que Él aún tenía, y se hace el servidor. Me encanta mucho esta palabra y este evangelio siempre, porque nos pone como a cada quien nos dice, a cada quien nos hace que podamos accionar en el servicio, que no importa quién tú seas, si tiene un cargo alto, un rango alto, lo importante es servir al Señor. Eso es lo que verdad quiere. A mí me encanta de verdad, Felo, porque el don de servir, algo tan grande, y podemos ver lo que Jesús, siendo Hijo de Dios, del Todopoderoso, siendo el mismo Dios, vino a servir a aquellos que más lo necesitaban. Entonces nosotros debemos, ese ejemplo tan grande de nuestro Señor, siempre tenerlo muy, pero muy presente, y no ser, querer los primeros puestos, como ya vemos los seguidores de Jesús aquí, como ellos querían, ¿verdad?, siempre ser los primeros. Entonces muchas veces, Felo, nos está pasando en las comunidades, en las parroquias, en las iglesias, a nivel de general, está aconteciendo esto, señores, está pasando, que siempre vamos a querer que los primeros lugares, y a veces nos perdemos. Lo más importante, exacto, en lo más esencial, que es realmente servir donde quiera que te pongan. Muchas veces pasa cuando llega un sacerdote a la comunidad, que es verdad, llega un sacerdote nuevo, porque ya el que teníamos se fue a la otra misión y lo enviaron a otro lado, y a veces hay unos celos y unas cosas, porque te pusieron a ti en tal sitio, ah, porque no, yo estaba en ese sitio y ahora pusieron a fulano. Yo fui el primero que llegué. Exacto, yo fui el primero que estaba ahí, en esa comunidad, yo estaba Judea en esa parroquia, un ejemplo, no, 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 señores, vamos a hacer, vamos a servir donde nos pongan. Es tan lindo, es tan hermoso poder, humildemente, hacer ese trabajo, esa misión que Dios te ha encomendado, donde quiera que esté, o sea, donde quiera que esté, hay que florecer en los servicios de nuestro Señor. Y tú mencionabas de ese problema que se armó entre los discípulos, que ellos se sintieron mal. Pero muy mal. Ah, pero y nosotros no somos del mismo equipo, ¿por qué no me alaste a mí también, para que yo sea por lo menos el secretario y tú el tesorero? Y es así, hermanos, en este mundo queremos repartirnos las cosas y no pensamos en los demás. No, no, para no. Queremos, nos creemos que somos los que debemos ser mejor galardonados. Y eso se da en todos los hábitos. Mejor reconocidos en todos. Ah, y la política, ay Dios mío. No, porque... Eso se da fuerte en la política. Bueno, en la política dicen, yo fui el que más boceé, el que más me monté en una jipeta, en una camioneta. El que cuando llovía me mojaba. Pero dice que en el mundo es así, el poder, la revancha, el subirme encima de ti. Pero en las cosas del reino de los cielos, al estilo Jesús lo que cuenta es el rebajarse, hablaba de ser el servidor, de ser el último. Y cuesta, cuesta, hermana Lusitania, porque la carne lo que quiere es reivindicación. Pero nadie quiere pensar en que va a morir. Nadie quiere pensar en que se va a degastar. Nadie quiere pensar que se va a enfermar. Nadie quiere pensar que le va a ir mal en algún momento de la vida. Porque es así, nos vemos muy lozano, muy sanito, nos vemos muy prósperos, pero no siempre será así. Va a venir la vejez, va a venir el olvido, va a venir incluso hasta que nos olviden. Y hasta que muchos legados o cosas que hayamos construido, nadie se acuerde. Pero en este mundo es así, pero en la vida y la lógica del reino de los cielos, es rebajarse para que Él crezca. Es tan diferente cómo piensa, ¿verdad? Cómo piensa nuestro Señor a cómo piensa la gente del mundo. O sea, que la gente del mundo cree que siendo siempre el primero, como hablábamos ahorita, es lo que realmente es importante. Pero qué bueno poder rebajarnos, poder hacer eso que Dios te ha encomendado, ese servicio que Dios te ha puesto. A mí también me encanta muchísimo ver cómo las personas, cuando están dedicadas a visitar, por ejemplo, los enfermos, que saben que es un servicio muy especial, porque hay personas que mucha gente ni siquiera, ni su propia familia lo abandonan, no lo van a ver. Pero cómo nosotros, que estamos en este camino, nos damos cuenta que verdaderamente ese es el servicio que el Señor quiere. Son muchos apostolados que el Señor señala, que nosotros en otras también escrituras nos manda el Señor a que podamos hacerlo con ese don de servicio. Y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo siempre nos guíe para hacer de verdad las cosas que a Él le agradan. Y entendamos, hermanos, que este Evangelio es el que debemos leer cada día en nuestras meditaciones. ¿Sabes lo que significa ser esclavo? Así es. Servir al otro. ¿Qué hacía el esclavo? El esclavo servía al amo, el esclavo lavaba sus pies, el esclavo hacía los mandados, el esclavo se desvivía por el amo. Se desgastaba. Se desgastaba. Somos así en la vida de la fe o, como tú decías, convertimos nuestras comunidades en chismes, en revanchas, en rencillas, o ciertamente quien está reluciendo en todos nuestros servicios es el nombre de Jesús. Porque si somos sinceros, estamos repletos de tantas miserias, de tantas carencias, hermana, que si nos apoyamos en nosotros, lo que vamos a presentar a los demás son eso, son miserias. Ahora, cuando esas miserias son transformadas en un servicio desinteresado, de bien, sin buscar nada a cambio, el nombre de Jesús es exaltado y reconocido por todos, hermana. Amén. Y esas miserias se van convirtiendo en esa misericordia que solo viene de Él. El ejemplo más grande, hermanos, amigos, es Jesucristo. Como yo lo decía ahorita, Él es el verdadero servidor, el que nos enseña a todos, a toda la humanidad, a servir con amor. Pasamos ya a una brevísima pausa. Comódese por ahí porque continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno es saber que están todos ustedes por ahí con nosotros, señores. Ahora vamos a continuar con la audiencia del Papa y Él pues sigue hablándonos del Espíritu Santo en la Iglesia. Veamos. Hoy reflexionamos sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir la divinidad del Espíritu Santo. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el concilio ecuménico de Constantinopla cuando decimos Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Este es el trozo del credo más grande. Siguiendo este artículo del credo, pensamos en la expresión dador de vida. ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora en la nueva creación el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes. La vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la vida eterna y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba y decir nuestras cosas para que Él nos guíe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y canonizaré a catorce beatos, catorce nuevos santos. Los invito a conocer a esos nuevos santos y a pedir su intercesión, ya que son un claro testimonio de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por su sintonía. Podemos reflexionar y decir al respecto sobre esta catequesis muy importante. Ya decíamos que es la continuación en la que el Papa retoma y sigue ampliando sobre la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y, queridos hermanos, el Papa, en esta hermosa catequesis, nos habla que en los primeros siglos del cristianismo, la figura del Espíritu Santo no estaba en ningún momento en cuestión. Estaba definida. Estaba definida. Era el paráclito, era el defensor, era el que da vida, el que nos defiende. Sin embargo, él hace mención de una herejía del siglo IV. Esta herejía se llamaba macedonianismo. Y en qué consistía esta herejía que el Papa hablaba. Es que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Afirmaban que existía una jerarquía en la Trinidad. El Hijo era inferior al Padre y el Espíritu Santo era inferior a ambos. Y miren, esto dio pie, queridos hermanos, a que se establecieran, como siempre sucede en la historia de la Iglesia, han habido los diferentes sínodos. Y tuvieron que definirse muchos errores que andaban circulando. Saben que el primero fue el concilio de Jerusalén. Exacto. Y así sucesivamente. Luego de Trento. Ajá. No, Trento ya. Ah, no. Fue más adelante. Trento fue por ahí como por el siglo XVI. Sí, sí, fue más adelante. Entonces, este macedonianismo que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre es Dios. Y Jesús es Dios. Y él recordaba que en el mismo credo en que nosotros profesamos, y que esos mismos credos no son más que una reafirmación para darle marcha atrás a los errores, a las herejías. Y se le daba el mismo honor, la misma gloria al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es así que, como dice el Papa, se reza en el credo, creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Mira, ustedes saben que el Espíritu Santo hubo un tiempo en la iglesia que después de tantas manifestaciones de su poder, como que llegó una merma. Y mira, en este siglo XIX, XX, surgió un movimiento tan extraordinario que es la renovación carismática. Y que ha traído tantos beneficios a la iglesia. Pero no quiero meterme en ese punto para darte la oportunidad de seguir ahondando sobre esta catequesis del Papa Francisco. Sí, sí, de verdad que es muy interesante porque vemos cómo, y lo decíamos en una de las catequesis, que él hablaba cómo el Espíritu Santo ha sido el centro, obviamente, de la iglesia, de la iglesia extendida por toda la tierra. Y cómo el Señor, Felo, con lo que tú decías, porque mucha gente en ese tiempo, claro, había una confusión. Sí. Y creían como que el Espíritu Santo no era Dios. Y cómo nosotros hemos podido ver, y bueno, hemos leído también en el catecismo de la iglesia, cómo nos habla de la Santísima Trinidad, y ya lo decía Felo, cómo el Padre es, o sea, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cómo hoy, gracias a Dios, y a esto, concilio, o más bien, bueno, ya no eran concilios, que hacían en ese tiempo, gracias a que el Espíritu Santo de Dios ahí se postraba con ellos cuando se reunían. Sí, el concilio. El concilio, exacto, los concilios. Y cómo, gracias a Dios, tenemos todo tan claro. Y cómo se nos hace a nosotros más fácil, de verdad, pues, evangelizar, Felo, y poder nosotros con ese conocimiento de saber que, como decíamos, el Espíritu está en la iglesia, continúa en la iglesia, y sabemos que ni la puerta, como dice la palabra del infierno, podrán contra ella, porque es Dios mismo que está Dios mismo en nuestra iglesia. Y qué bueno que el Papa está hablando, ha dado continuidad a hablar un poquito de lo que es el Espíritu Santo en nuestra santa iglesia. Y la primera experiencia que tenemos nosotros del Espíritu Santo es por el bautismo. Claro. Viene el Espíritu Santo a nosotros y nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Y mencionaba también el Papa que, en los inicios, en la creación, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, pero ese Espíritu fue que dio vida al mismo Adán. Vaya, sí. Al mismo Adán. Pero ese nuevo Adán, que es Jesús, también nos da ese Espíritu Santo en el bautismo, y también cada vez que participamos de los sacramentos, recibimos el Espíritu Santo, y nos rejuvenecemos a nivel de fe. ¿Por qué nos llenamos, hermanos, de una mentalidad, nos llenamos de una nueva realidad que el mundo no entiende? No, no, no. Y el mundo no va a entender, de tal manera que el mundo no entiende que por eso somos perseguidos, por eso no somos, a veces, no somos comprendidos hasta en la familia, o hasta en la misma comunidad. A veces, mira, aquel santurrón, o aquella santurrona, o aquel que se la da en muy adorador. Te hacen, como dicen ahora, te hacen bullying. Hacen bullying. Pero Dios mío. Quiere decir, hermanos, que cuando tenemos esa conciencia de que si somos bautizados, y si vivimos la vida del bautizado, una vida renovada en el Espíritu, lo viejo tiene que desaparecer. Claro, tiene que desaparecer. Tiene que venir lo nuevo, y eso nuevo siempre, Lusitania, nos refiere al servicio. Claro. Nos refiere al sacrificio. Por eso, tengamos mucho cuidado cuando nos vienen hablando ahí, que el Espíritu Santo, sí, te trae la novedad del Espíritu y la prosperidad de la vida espiritual. Pero no es siempre de esa prosperidad que se habla hoy en día, de esa prosperidad del dinero, de esa prosperidad en salud. No siempre vamos a tener la salud perfecta. No siempre. Van a llegar las enfermedades, van a llegar los quiebres, van a llegar las crisis. Pero ahí la diferencia va a ser que como tenemos al Espíritu Santo, como tenemos a la iglesia, como tenemos los sacramentos, vamos a actuar diferente a los demás. Pero muy diferente. Y mira qué pregunta más tan emotiva e importante, dice el Papa, nos dice ahí en estas enseñanzas, qué vida nos da el Espíritu Santo. Sí, así es. Óyeme, pero qué vida nos da el Espíritu Santo, señores. Como así, como decía Felo, es lo que realmente nos alimenta. Nos alimenta ahí bajo esa efusión de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Que se transforma ese pedazo de pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si nos seguimos preguntando qué vida más, qué más nos da la vida, qué vida nos da el Espíritu Santo. La vida que nos da Felo cuando nosotros llevamos a nuestros niños, y tú lo hablabas ahorita, en el bautismo, pero también la confirmación que le reconfirma el Espíritu Santo. Así es. Y también en el matrimonio, en ese sacramento, en el matrimonio que uno sabe que es una escuela de santidad. Usted sabe de eso, porque usted trabaja mucho la familia espiritual. Espiritual, claro que sí. Iglesia doméstica, practicar la fe en el hogar, practicar de verdad esa fe con nuestra gente. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a vivir la fe, a vivir en armonía, a vivir esa paz y esa alegría y ese gozo. Mira, Felo, a veces, y amigos amables, y hermanos queridos televidentes, el Señor es tan grande a través de su Espíritu Santo que a veces podemos estar tristes, agobiados por cualquier cosa, y viene y tú te pones en oración y te comunica a través del Espíritu Santo y te llega esa paz, y te llega ese entendimiento y ese discernimiento que te da la alegría y el gozo que solo viene de Él. Y ese Espíritu Santo es capaz de hacernos entender, hasta en la crisis donde nos encontramos, ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea laboral, ya sea espiritual, ya sea de salud mental. Si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos esa unidad en la iglesia, vamos a entender que todos esos problemas, todas esas crisis tienen, hermana, una razón de ser. Porque los santos son los que mejor leen la historia de Dios, son los que mejor interpretan lo que quería decir Jesús. Con su propia vida y todo. Y lo que le quiso decir Jesús, lo que le dijo Jesús a Juan y a Santiago, hacerse esclavo, hacerse el último. No hay un santo, y si existiera, y si existiera, por ahí, no estaría dentro del catálogo de los santos, que se haya creído más que nadie, al contrario, siempre era rebajarse. Siempre están rebajarse. Que si el hermano leigo, que si el... De la quijada, ¿cómo es? ¿Cómo llame ese gran santo? Santo cura de Ars. Santo cura de Ars. Que era el burro, no sé, como que se llamaba así, que era muy... Y San Martín de Porre, que era el hermano leigo. El mismo San Francisco, que se tuvo que... de vestir para, señores, hacerse pobre. Como fue Jesús. Esa es la buena noticia, la buena noticia que nosotros podemos ver, y ya lo decía también el Santo Padre, de que el Espíritu Santo, amigos, hermanos, nos da la vida, y nos da la vida eterna, nos va a llevar a la vida eterna. Esa es la buena noticia que nosotros, como cristianos, tenemos y debemos proclamar, querido Filo. El Espíritu Santo nos hace libres para amar, nos hace libres para elegir, y para elegir, para perdonar, y para entender, como ya le decíamos, todos tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál es la tuya? Eso es muy bueno, va a ser esa pregunta. ¿Cuál es la misión? Porque a veces, el que está ahí acostado en una cama, que ya está desahuciado, que dice, ya he perdido las fuerzas, ya no tengo el dinero, ya nadie me busca, pero tu dolor tiene sentido, desde la cruz de Jesús. Tus fracasos, tienen sentido desde la cruz de Jesús, porque ahí, hermana y hermanos, cuando ya no nos hacimos, ya no nos engreímos, ya no nos, por nuestra fuerza, no creemos que tenemos la verdad, nos amparamos y sometemos a la santa voluntad de Dios, cuando entendemos que sea en el cuchillo, con la espada, con la muerte, con la persecución, con la vida, somos de Cristo, dice San Pablo. Y eso es lo que nos da, de verdad, esa, como decía nuestro abuelo, una chispa de continuar, continuar aún en medio de todas las adversidades, todo lo que nos está aconteciendo, que bueno que a través del Espíritu Santo, que nos inspira para amar a esa persona, que quizás te está haciendo la vida imposible, y que bueno poder ver también, porque hay mucho testimonio de que el Espíritu actúa poderosamente, pues obviamente en las personas, en las criaturas, en esos hijos amados de Dios, vemos como hay personas enfermas, fe, lo que a uno le ha tocado visitar, por lo de lo acompañamiento espiritual que hacemos, y uno ve personas que dicen, mira yo estoy enfermo aquí, pero estoy haciendo una misión, yo le preguntaba a una señora, ¿y cuál es esa misión que usted está haciendo? El Espíritu Santo me guía, a que yo llame personas, yo no puedo caminar, estoy aquí en esta silla de ruedas, pero yo llamo a alguna persona, y le digo, mira tú vas para la misa, la misa es a las 9, la misa es a las 9 de la mañana, y tú no has ido, entonces ahí ella está haciendo una misión, de motivar a otros, ya que ella dice, yo fui mucho a la misa, y ahora no puedo ir, pero viene Jesucristo, y vienen y me lo traen aquí, y es una felicidad, poder verlo. Es maravilloso, hay un testimonio de una persona, que ella estaba desahuciada, hace como casi dos años, incluso a esa persona, le estaba atendiendo una de las siervas de María, ese trabajo tan extraordinario, y las hermanas consagradas, que hacen ese trabajo de amanecer con los enfermos, ya que están en etapa terminal, y le decía a ese enfermo, ustedes saben que los enfermos, ustedes son los que más se parecen a Jesús, porque el que más sufrió en esta vida, fue Jesús, y en ese lecho, en el que usted está dando vida, como la dio Jesús, y déjame decirle, hermanos y hermanas, que ese hermano no murió, ese hermano, está vivito y culiando, porque el tiempo, es de Dios, nos vamos cuando Dios quiera, no cuando diga el médico, ni cuando diga la sentencia de la enfermedad, así que Dios en nuestra salud, nuestra alegría, incluso hasta nuestra enfermedad, para llevarnos a Dios, para llevarnos, señores, que buena noticia, que podamos darnos cuenta, que el Espíritu Santo, es el dador de vida, esa vida que nos va a llevar, como decía el Papa, a la vida eterna, pasamos a otro, pues pausa, quédense con nosotros por ahí, por favor. Gracias. 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 Agradecidos una vez más, a toda esta gran familia, a esta audiencia, bueno, televidencia, bueno, de televisión, uno a veces se queda con lo de audiencia, nuestros televidentes, que están con nosotros aquí, en este último bloque, donde tenemos algunas noticias, también de la iglesia, aparte de las otras noticias, que tenemos a nivel, en el ámbito político, y social de nuestro país, señores, en esta República Dominicana, agradeciendo a nuestra gente, también de Inmaculada TV, nuestra gente, también de Promesas, que están también con nosotros, señores. Mira, de verdad que gracias, a esos medios, que ponen a disposición, pues, mensajes como estos, y que llegan a tantas personas, gracias. A tantas personas, así mismo, gracias también, a toda nuestra gente, que nos siguen a través, de todas las plataformas, de Televida, este canal, el canal de la familia, el canal de todos, los dominicanos, así es que, y de toda nuestra gente, que está en otros lugares, queremos también, pues, decirles a todos, motivarles, en este mes de octubre, en el mes, señores, del Santo Rosario, por eso ustedes ven, el Santo Rosario, lo tenemos aquí, en la mesa, para que ustedes, pues, también animarse, no solamente en este mes, querido hermano Juan Cepeda Felo, sino todos los días, debemos hacer siempre, el Santo Rosario, sabemos, como lo decíamos, la semana pasada, centrados en Jesucristo, así es que, le motivamos también, a los misioneros, estamos en una misión, muy hermosa, en toda casi la parroquia, las parroquias de nuestro país, se está evangelizando, en las comunidades, salimos a evangelizar, ahí a todas esas personas, que nos quedan cercanas, y aquellos que están, un poquito también, más lejos, estamos llevando, esa misión, de la palabra de Dios. y a nivel de esa misión, resaltar, en estos días, estuvieron los heraldos del Evangelio, allá en Divina Providencia, la parroquia del Padre Mario de la Cruz, y también en la parroquia San Mauricio, San Mauricio, tuvieron los heraldos del Evangelio, con una extraordinaria liturgia, maravillosa, con mucha solemnidad, mucha espiritualidad, y ahí se coronó, a la Virgen, queridos hermanos, que maravillosa, nuestra, cuanta riqueza, hay en la iglesia, que no hay que buscarlo, en ningún otro lugar, ahí está todo, ahí está todo, es una bendición, es una bendición, que bueno a nuestros hermanos heraldos del Evangelio, le enviamos un gran abrazo, por esa labor tan hermosa que hacen, llevando y coronando a la Santísima Virgen, en diferentes parroquias, como debe ser, miren, y hay una noticia maravillosa, y es que el Papa Francisco, designó como obispo ya titular de la vega, a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, él se había desempeñado, como administrador apostólico, en dicha circuncrición, desde diciembre del 2023, ya el Papa lo coronó ya, usted es obispo, titular de la vega, y eso una gran alegría, porque el pueblo de la vega, un pueblo religioso, con tanta historia, con tantos sacerdotes, maravillosos, que llevan ministerios extraordinarios allá. Nuestra gente de la vega, allá nuestros hermanos del canal, La Voz de María, están muy felices, muy contentos, de ya tener a este queridísimo obispo, así que felicidades para todo el pueblo de la vega. Y pronto le hacemos el llamado a nuestro queridísimo obispo ya titular, que pronto va a conocer más. Ah, ¿el de Baní? No, 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 él es de la vega, pero que él pronto va a conocer más sobre el proyecto que vamos a hablar ahorita. Ah, ok. Y usted verá, qué maravilloso, así que cuente con nosotros, con este canal maravilloso, con este programa, y verdad, que el Señor le llene de grandes bendiciones, que su ministerio siga dando fruto para esta Santa Madre Iglesia. Felicidades a nuestro querido pueblo de la vega, y a nuestro querido monseñor que está desde ya con ellos, está muy feliz, muy contento, yo sé que hay una fiesta allá, yo sé que sí. Claro que sí. Miren, ¿y qué tenemos a nivel local? Aquí en el patio. Ok, vamos a ver qué tenemos por ahí. Bueno, miren, señores, y hay mucho de qué hablar, porque el país está envuelto en la reforma, a la constitución, la reforma tributaria, y señores, se ha desatado toda una ola de a favor y en contra, y en estos días habían vistas públicas en la Cámara de Diputados, en el Congreso, para ser más específico, y ahí estuvieron participando diferentes comunitarios, digamos, líderes comunitarios de medios de comunicación, personas que hacen vida social, altruista, y ya ustedes saben, ahí tronaron. Muchas quejas. Muchas quejas. Esperamos en Dios que siempre es bueno abrir esos debates, porque enriquecen, no podemos ver que, bueno, que estaban atacando al gobierno o al presidente. Hay que sacar siempre la parte positiva. Y una de las cosas positivas, queridos hermanos, aquí, en República Dominicana y fuera, una de las cosas positivas es que, señores, las cargas impositivas, las cargas sean bien distribuidas. No es posible, como decía una de esas señoras, que se expresó, que un diputado tenga que tener dos exoneraciones, con unas exoneraciones que son cientos de miles de dólares, cuando hay personas que no tienen. Ni siquiera un empleo. Ni montarse ni un caballo. Exacto. Entonces, eso hay que equilibrarlo. Hay que equilibrar que a los partidos políticos no hay que darle ni un chele. Exacto. Ni un chele. Y que hagan ellos sus propias actividades. Porque se puede, porque realmente se puede lograr así. Y algo que es importante en esa reforma, señores, Lusitania, pueblo dominicano, la ley de la seguridad social, las ARS y las AFP, eso hay que transparentarlo. No es posible que a cada momento, a cada circunstancia, a un pobre de solemnidad se le diga, no, ese medicamento no le cubre. O su seguro ya no lo cubre. Exacto. ¿Por qué razón no? Se pierde, bueno, no se pierden, se lo agarran. Sí, ya tú sabes. Se lo agarran. Lo agachan. Porque, ¿cuántos miles de pesos no nos toca por concepto de medicina? Hagan análisis. Ay, sí. ¿Quién se queda con eso cuando le dicen, eso no lo cubren? No lo cubren. Eso no lo, perdón, no lo cubren. No lo cubren. Entonces, son muchas cosas que debemos transformar, equilibrar, que las cargas estén bien, bien montadas sobre todo el cimiento de la nación. Porque tú te crees, Felo, es posible que una persona que esté padeciendo, una persona de escasos recursos, de un cáncer, por ejemplo, y que le digan, ese seguro ya no abarca más. No. Eso no es posible. No es posible. Entonces, sí creemos que hay que tributar. Claro. Sí creemos que hay que pagar impuestos. Porque de esos impuestos, para que sepan los niños, los jóvenes que también nos ven, con esos impuestos se construyen carreteras, hospitales. Se puede cumplir con el 4% a la educación. Se pueden construir elevados, se pueden construir escuelas, se pueden construir esos monorieles, esos, ¿cómo le llaman? Ah, sí, sí, los teleféricos, los metros. son positivos, bastante positivos. Entonces, se ayuda también en obras de asistencia social. Claro. Que de hecho, esa asistencia social deben llegar, no al que tiene dos brazos, sino al que no, que no puede trabajar y conseguirle empleo a estas personas. Y que otra cosa, querido hermano, hay personas, por ejemplo, que están, que lo hablábamos ahorita fuera de, verdad, de cámaras, que están en una clínica, por ejemplo, en un, están internos, verdad, en intensivo, ya tienen mucho, mucho tiempo ahí, y se le va haciendo una carga, o sea, de millones de dineros, de deudas. Entonces, es importante también, Felo, que puedan ver eso, de dónde, de qué institución, esa persona pueda decir, miren, se pasó eso, se nos pasó la cuenta, y ya no tenemos, ya se nos acabó todo, se nos agotó. ¿Dónde esa persona puede ir a recorrer? Eso es posible también, porque muchos países eso lo hacen. Claro, y algo muy positivo, es que los legisladores, van a recoger, esas opiniones, esas quejas, de esos comunitarios, de esos líderes, y se la van a hacer llegar al presidente. Ojalá, esas, verdad, que fueron recogidas, y la que nosotros, con mucha humildad, y con mucho deseo de ayudar, de que este pueblo, pueda crecer en educación, pueda crecer en seguridad, pueda crecer en salud, pero también podamos crecer en valores. Claro. Podamos crecer en valores. Eso es muy positivo, y auguramos todo el éxito, pero con equilibrio, y que las cargas estén bien balanceadas, para todos los dominicanos, no para una sola clase. Así mismo, eso es lo que de verdad necesitamos. Qué bueno. ¿Y qué dijeron los, muy bien, unos obispos allá en, en Estados Unidos? Ah, ok, dale, dale, vamos a ver qué. Sí, miren, queridos hermanos, ustedes saben, que en el marco de la, de la salud mental, del día mundial, que fue el 10, pero que nosotros también, y muchas instituciones, celebran durante todo el mes de octubre, a favor de promocionar, las ayudas sociales, a favor de la salud mental, y estos obispos, estos obispos de Estados Unidos, han sugerido una novena, para orar, por la salud mental, y nosotros, como Manos Compasivas, nosotros también, como este programa, maravilloso, por este canal, motivamos, a todos los fieles, motivamos a los obispos, motivamos a todos bautizados, que se unan, porque en el mes de noviembre, vamos también a hacer una novena, y qué bonito, porque en el mes de la familia, en el mes de la familia, vamos a promover también, la salud mental, y vamos a la virgen de la sonrisa, en esa novena, a orar, por todos los que están enfermos, por todos los que no tienen acceso, a medicamentos, por todos los que no tienen una mano, un grupo de apoyo, que le asista, en medio de las crisis, de los duelos, de las dificultades, de la soledad, de la tristeza, etcétera, de la depresión, etcétera, que no es un secreto para nadie, de que después, antes de la pandemia, señores, y ahora después de la pandemia, se ha acrecentado mucho, personas con problemas, con situaciones, y con desórdenes mentales, porque a veces no son, ni siquiera, felos, enfermedades, sino que tienen un desorden mental, desde que van a, a un orientador familiar, o van a un acompañamiento espiritual, esa persona pone en orden su mente, y cuando viene a ver, ya está sano, eso es muy importante, que podamos unirnos en familia, a hacer esta novena, que los obispos de Estados Unidos, han pues invitado a todo el mundo, a que la hagamos. Y esa es la segunda novena, que hacen ellos, para promover esta gran causa, ellos la iniciaron en el 2023, y la campaña, decía, campaña nacional, de salud mental, que tenía como objetivo, abordar enfermedades mentales, en torno al mensaje, todos los que necesiten ayuda, deberían recibirla, así que, es importante, que podamos copiar siempre lo positivo, y más, que lo promueve la misma, la misma iglesia católica, que es una, santa, católica y apostólica, que maravilloso, entonces, todos atentos, en noviembre, y el mes de la familia, porque esa novena va, ya le vamos a marcar, en los inicios, del mes de noviembre, como la vamos, a hacer, incluso vamos a, la vamos a publicar, en los portales, que tenemos de la, de la fundación, de la fundación, manos compasivas, manos compasivas, es bueno que estén atentos, cualquier cosa, nos pueden escribir, también a nosotros, también a nuestro querido padre, Cecilio de los Santos, para que podamos, luego también es bueno, adquirirla, o enviársela digital, para que la puedan hacer, en familia, y poder, yo sé que en muchos hogares, también de nuestro país, de acá, de la República Dominicana, muchas familias, tienen personas, con problemas mentales, con enfermedades, a veces, personas depresivos, que ni cuenta, a veces nos dicen, que no saben, de donde vienen, mueren solos, y hay que tener, hay que estar muy atento, con esto, y yo creo que, esos obispos, mucha sabiduría de Dios, para que ellos puedan, invitar a la gente, a hacer esta novena, y el que, normalmente pasa, por estas situaciones, de salud, hermanos, mueren en esa soledad, porque no encuentran, con quien hablar, y siempre, no se le entiende, entonces, a veces, hay que recibir terapias, los mismos familiares, que tienen algún enfermo, tienen que recibir terapias, de cómo atender, cómo tratar, cómo conseguir, hasta grupos de apoyo, que le ayuden a paliar, porque es terrible, cómo se enferma, toda la familia, una de las enfermedades, una de las enfermedades, que ocasiona, que la familia, a veces, porque no tienen, oye, a veces no tienen, ni el dinero, para, porque esos medicamentos, son muy costosos, y a veces, ni siquiera, lo cubre el seguro, y mira una cosa, queridos hermanos, hablando de esto, de salud mental, la buena noticia, que tenemos, es que ya, en Cotuí, la fundación, está en búsqueda, de una casa, que vamos a hacer, en esa casa, en esa casa, vamos a dar, los servicios de salud, vamos también, que se puedan desarrollar, los sacramentos, que se pueda adorar, a Jesús, que podamos dar talleres, conferencias, sobre salud mental, que, acompañamiento espiritual, en Cotuí, así que, si usted sabe, de una casa, un poquito, bien tranquilita, comuníquese con nosotros, comuníquese, tiene que tener, una característica especial, esa casa, pero ya usted sabe, que usted no es tan solo, vamos a enviarle, un saludo, a nuestro querido padre, también, ay sí, nuestro padre, hace mucha falta, que está, verdad, en esa misión, que deseamos ahorita, y también a nuestro padre, de la fundación, nuestro querido padre, el padre silvestre, de la Cruz Bonifacio, que es parroco allá, en Villa Altagracia, en la parroquia, Santísima Trinidad, y a todos los miembros, también, del equipo, de Manos Compasivas, así mismo, un abrazo grandísimo, bueno señores, nos hacen señas, los técnicos, los muchachos de acá, que lindo, porque señores, el tiempo en televisión, se va rapidísimo, vamos a recibir, esa bendición, de parte de Dios, a través de nuestro querido Felo, bueno hermano, la primera bendición, es que nosotros, podemos llegar a ustedes, porque ustedes nos, gracias, permiten abrir su corazón, abrir sus casas, abrir esos dispositivos móviles, para que la palabra, siga fluyendo, por eso, que en el nombre de la iglesia, en el nombre de los santos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reciban ustedes, la paz, el gozo, la salud, y la restauración, en alma, mente y cuerpo, vaya amén, hasta la próxima semana, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, CC por Antarctica Films Argentina